El ayuntamiento ha efectuado el pago a día de hoy de 9,9 millones y con lo que preveemos, porque sabéis que este plan era mucho más alto, 28 millones, vamos a ir redistribuyéndolo a otros sectores que no entraron en la primera convocatoria del plan Resistir, pero que sí que se están viendo muy afectados por las restricciones y los límites. Es cierto que nos quedaron fuera y que nosotros queremos ayudar a todo el sector, por ejemplo, vinculado con la industria festiva. Tenemos, por lo tanto, hoy hemos aprobado en ese orden de cosas dentro del plan Resistir, no es una segunda edición, es una ampliación a más sectores de todos aquellos CENAES que tienen una vinculación directa con el mundo de la fiesta.